muy buenos días familia hoy nueva serie de bbg game en la cual vamos a hablar de cuánto gano según lo que tenga invertidos en rupia y vamos a operar en vivo si no te quedo claro en el vídeo de ayer en el que explique el tutorial de cómo registrarte y operar hoy te va a quedar mucho más claro porque lo vamos a hacer en vivo también vamos a sacar cuenta cálculos y números de lo que puedo posiblemente ganar si operó correctamente todas las señales que envían en un solo día bienvenidos al vídeo de hoy comencemos pero familia estamos muy cerca de meter la primera señal fíjate primero toma nota de esto la cantidad mínima para invertir son 10 dólares que son 940 rupias vamos a poner un ejemplo mil rupias con el 2% que te dan por tu primera recarga si recargas 27 usb te vas a tener otro beneficio pero bueno vamos a poner el ejemplo yo tengo 2.210 rupias vamos a irnos al grupo aquí está la tabla fíjate que está la tabla si tú empiezas con mil rupias la primera operación la primera operación son cuatro rupias que yo tienen de la moneda de rupias después vamos a sacarlo cuánto sería eso en usb ok pero éste sería la primera según la tabla si siguen la tabla correctamente sin que tú puedes operar la cantidad que quiera el monto que quiera pero si sigue correctamente la tabla ello te garantiza que si en la sexta fase está en el sexto martingala se pierde la operación que reembolsan el 100% de lo que tenías en tu balance si tú operaste a tu manera y llegaron hasta la sexta fase por el peor de los casos no te van a reembolsar nada ok entonces este mi tabla yo voy a operar con 2.000 rupias debo empezar mi operativa con la primera con 8 rupias ok que ya van ya la acaban de enviar fíjate este la señal que yo envía el tiempo en wing o bot de 5 minutos el periodo en la inversión que es este caso red y la primera fase que es por un fíjate lo que vamos a hacer vamos a cerrar acá primero voy a abrir la página ya estoy en la página voy a ir a home debes ir a home de gira donde dice wing o con acá presionas allí luego que estés acá vas a ir a la operativa de 5 minutos vas a pasar acá cinco minutos cuando tienen cinco minutos lo primero que yo hago y debes hacer es verificar el periodo que está acá yo verifico siempre los últimos tres dígitos no voy al grupo fíjate los últimos tres dígitos dos dos tres estoy en la operativa correcta vamos a operar a cinco minutos y vamos a operar red ok entonces ahora voy ya estoy correctamente en la operativa voy a apoyar red que es rojo que está que está acá presionó debo agregar manualmente la cantidad como vimos la tabla yo voy a operar 8 rupias 8 y por último presionamos el botón de inversión fíjate ya se colocó la operación si nos vamos a la historia aquí está operación color red ok en la hora la cantidad que invertí sólo debo esperar el resultado si es positivo va a aparecer en verde si es negativo va a aparecer en cero ahora lo que tengo que hacer es esperar ok cuánto tiempo falta dos minutos con 49 48 hasta que se completen los cinco minutos de la operativa entonces ya yo hice esto fíjate yo estoy en esta fase estas son en rupias este es el monto este es el monto que debe invertir según tu balance yo tengo 2000 rupias 2200 pero bueno vamos a quedarnos con 2000 pero a esta primera fase que si se llegase a perder si se pierde la operación debo pasar a esta siguiente fase ok también estos son los horarios vamos a verlo más arriba los horarios operativos aquí arribito yo los pasé hay diferentes horarios que puedes operar a las 8 que si está la que estamos haciendo luego hay a las 9 de la mañana luego a las 10 y media luego viene a las 11 este horario de colombia 11 y media es la señal big fíjate cómo funciona esto si tú no tienes un referido invitado a nivel 1 que haya recargado tú sólo debes invertir el 1% de el 1% de tu propio capital cuánto es el 1% yo básicamente uso una calculadora porcentaje este calculadora porcentaje que en google la puedes conseguir yo coloco la cantidad que tengo en fondo tengo 2200 por ejemplo 2200 rupias colocó acá 1% y 2200 rupias esta es la cantidad que yo debo colocar 22 rupias en la operativa de las 11 y 30 en esas operativas si yo quiero operar el 5% de mi capital debo tener un referido activo cuánto es el 5% operaría 110 rupias es muy buena no que podamos tener un referido debes tener un referido válido por lo menos ese día invertido y registrado para operar el 5% si tú viola esta parte y operan lo que tú quieras a esta hora cuando tengas el momento de retiro créeme vas a tener problemas luego a las 2 de la tarde y a las 3 son las últimas dos señales hay en total 6 señales al día y para sacarle buen provecho este proyecto está nuevo está muy nuevo y está bueno para sacarle provecho ahora mismo entonces ya estamos en la primera señal ya estamos en esta primera señal ya está cerca de completarse 34 segundos esta señal operé según la tabla aquí está en mi historial si se gana wingo se acierta ya no tienen que ya aquí no envían otra señal si se pierde fíjate si se pierde pasaría esta fase 16 si yo gano en la segunda fase en el segundo martín gala y llegan a enviar una tercera señal de o volver a la primera fase así funciona esto que así funciona esto ok ya estoy cerca fíjate vamos a ver que que nos sale listo ya se dio resultado aquí me va a salir ahorita que que pasó si gané aquí es mal color rojo fíjate entonces se ganó esta operación se ganó hoy se ganó 15 como 86 acá actualizó y ahora tengo vamos a ver 2.218 rupias cuánto es esto en rupias son unos 21 dólares que como yo fijo eso bueno me voy para el mismo perfil me voy para el mismo depósito y aquí lo cambio sd para no complicarme mucho y aquí edito si yo coloco un dólar son 93 rupias yo estoy colocando por operación 8 rupias que serían como 0,20 así que aquí no puedo colocar céntimos pero son como 0,20 no yo tengo 2.208 rupias como 21.92 más o menos unos 24 dólares tengo ahorita de balance yo comencé con 2.000 rupias y ha ganado 218 rupias ya viste cómo es la operativa que se hace se vayan a win go go fíjate bien los periodos no te confunda de periodo porque si no vas a salir más no fíjate bien acá la ronda y el color o lo que vas a operar según la señal entonces ya aquí se ganó win acertamos ya ganamos la operativa ganamos el total que ganamos en total 18 cuánto fue 18 viste vamos a win 25 minutos y es 15 68 rupias ok nada mal para la primera operación nada mal entonces ya viste cómo se opera ahora vamos a sacar en este cálculo cuentas lo que posiblemente podemos generar en un día mira yo una vez se arriesga de más y puedo sacarle provecho máximo al principio de estas plataformas siempre van a buscar la mayor asertividad para atraer la mayor cantidad de gente no no sea y uno se vuelve como un poco loco y meter buenas cantidades el mínimo para retirar de esta plataforma en retiro son apenas también 10 dólares tienes que configurar los dígitos la wallet pero sólo vamos a hacer en otro vídeo cuando ya alcance yo me voy a mantener con 2000 rupias lo que haga de 10 hacia arriba lo voy a retirar tengo 10 218 rupias ya voy a operar el día de hoy el promedio que se puede sacar un día puede ser hacer el 5 por ciento si hace conforme a la tabla puede sacarle un 5 por ciento si lo haces poniéndole más capital haciéndola tu riesgo propio puede sacarla hasta un 100% en un día esto no tiene el límite realmente para sacarle beneficio mucho han operado binarias y saben muy bien que a veces se la juegan con toda y colocan la cantidad que ellos que quieran colocar en cada operativa y pueden sacarle el provecho que yo quiera antes de que si van a venir fase que van a llegar a alta probablemente sí porque es una de las formas en la cual ellos se benefician cuando tienen las fases altas y algunos que operaron no conforme a la tabla que ellos envían pierde el dinero familia terminamos vídeo ya sabe este es el promedio de cálculo cuánto puedes sacar es variable puede sacarle mucho si la riega más si te sigues conforme a la tabla puede sacar un 5 un 7 por ciento al día que se puede hacer interés compuesto es agresivo retiros es diario puedes hacer a trate retiro al día el mínimo son 10 dólares con 940 rupias el mínimo de inversión son 10 ok hay recarga beneficio por recarga eso en el mismo grupo yo estoy pasando la información únete que está debajo de este vídeo para que estén al tanto de la información nos vemos chicos chau chau